El gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue operado por segunda vez de la columna esta mañana luego del accidente que sufrió el mes pasado cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba. La intervención quirúrgica fue porque el mandatario no guardó los días de reposo recomendados por los médicos y se volvió a lesionar. El secretario general de gobierno informó que el gobernador no va a solicitar licencia y el plan de la entrega de su quinto informe el día primero de octubre se mantiene en pie. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.